Por medio de un convite comunitario, la Junta de Acción Comunal de los Barrios El Recreo y Bicentenario, con el apoyo de la Administración Municipal, dieron inicio al proceso de recuperación del parque que se encuentra ubicado en dichos sectores. Para esta ocasión se realizaron labores de limpieza, poda y embellecimiento del ornato de este lugar. El día de hoy nos encontramos desarrollando o apoyando una actividad con la Junta de Acción Comunal de los Sectores El Recreo Bicentenario, dentro del cual estamos haciendo un convite de mejoramiento y embellecimiento de este parque, que es como la sala donde recibimos todos los visitantes que nos llegan al municipio y con la iniciativa de la comunidad y el apoyo de la Administración Municipal se piensa intervenir y organizar todos estos jardines. En estos momentos estamos haciendo una foda de los árboles, una limpieza del piso y el viernes pensamos organizar acá el espacio de las materas. En estos sectores de nuestro municipio conviven una gran cantidad de familias integradas por personas de todas edades. Este es un espacio que ha sido algo olvidado y se espera que se convierta en un sitio de encuentro comunitario, no solo para los locales sino también para los turistas que nos visitan. Lo que queremos es embellecer el parque. Sabemos que es uno de los parques o el único parque que tiene el pueblo antes del parque municipal y lo que queremos es que sea un referente no solo para el turista sino para el municipio. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es cortando los árboles porque están demasiado grandes. Queremos sembrar nuevas jardineras, pintarlo, organizar los parques infantiles y tratar de que sea un espacio no solo para los niños sino para los jóvenes y adultos del sector. Por eso hoy hicimos el convite, gracias a Dios vino muchísima gente del sector, la Administración Municipal también se hizo presente, gracias a ellos por su oportuna respuesta en el momento en que lo hicimos y bueno, esperemos que muy pronto veamos la transformación de este hermoso lugar. Se espera que la comunidad siga participando de este tipo de iniciativas que buscan mejorar los espacios de nuestro municipio y se conviertan en lugares agradables para la sana integración comunitaria. Es un lugar para toda la comunidad. Como ustedes saben, el recreo bicentenario es un sector amplio, grande. Aquí hay muchísimos jóvenes y adultos que necesitan como un espacio donde puedan estar con sus familias. Entonces es muy chévere, igual yo invito a toda la comunidad, así no pertenezca a este sector, no importa, a que se vinculen con nosotros, a que hagamos de este sector algo hermoso, algo recreativo, que una tarde no quieran estar en sus casas, se puedan venir para acá a disfrutar de un rico helado, unas deliciosas empanadas, las hojuelas de Doña Marta, puedan estar en los parques infantiles con sus niños y vean este lugar como algo bonito que tiene Guatapé. Ese proceso se logra gracias a la articulación entre la comunidad y la administración municipal mediante el apoyo mío como enlace y son actividades que los comunales normalmente realizan en su quehacer como organización comunal. La parte de los convites es que es muy importante que las personas se apoderen de sus espacios, los quieran y los mantengan bonitos. Gracias. 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 Gracias.